Hola de nuevo, así que como me lo habéis pedido voy a hacer un tutorial de la pulsera de la flor y antes os voy a hablar de almacenaje de las gomas aunque hay cajas que venden de estas como de herramientas de guardar tornillos en los bazares chinos no me convencían porque los vendían por mi zona, los que vi no eran modulables entonces compré este por ebay que no tiene nada y era bastante asequible de precio entonces, ¿por qué este y no los bazares chinos? porque son totalmente modulables los compartimentos aparte tiene un plus de que la tapa al abrirla del todo puedes quitarla puedes quitar la tapa de forma que es más cómodo tener a la vista todas las gomas sin que te esté molestando y la puedes apartar y estos son los colores que vienen por el precio que cuesta tienes bastantes gomas con lo cual viene bien por si necesitas recambios y de paso conseguir la caja lo que no me ha gustado nada es el telar que trae y bueno, esto no venía, esto no venía, venían unos sobres con los enganchitos también y lo que me ha gustado también mucho es que venieran seis ganchillos de estos que son distintos de los que suelen venir con las bolsas y compras los bazares pero son más rígidas y como tiene la puntita fina viene genial para hacer los traspases cuando quieres seguir haciendo una pulsera para que sea más larga cuando te confundes o te rompe una goma y tienes que meterte entre lo que ya está montado como tiene la puntita finita viene muy guay y vienen seis con lo cual estoy en general contenta porque me lleva un montón de gomas, cierres y los ganchillos estos y la caja y bueno, por el telar lo de menos ya compraré más adelante otro que tengo en mente de original de Rainbow Loom y como siempre ya os pondré en la descripción donde podéis comprar el original bueno pues vamos al y como veis tiene todo muescas y no solo se pueden modificar las partes blancas quitarlas o hacerlas más grandes en este caso por ejemplo para el verde, hielo y fosforito porque tenía demasiadas sino que las transparentes haga el lío las transparentes así atravesadas también se pueden quitar con lo cual como os dije es modulable del todo yo ahora os voy a enseñar ahora vamos a hacer la pulsera para hacer la pulsera necesitarás gomas verdes recomiendo que sea un borde de oscuro como estas para que parezca más un tallo de una planta vamos a mi me parece que es queda mejor pero bueno como queráis como siempre y tres colores para los pétalos entonces este es el esquema hecho by me en este sentido para arriba es la colocación de las gomas y los números que hay que hacerle caso son los que están en negro y cuando damos la vuelta es el esquema de como enganchar las gomas que hay que hacerle caso que están en azul celeste y aquí tiene que haber un una goma con doble vuelta para hacer el comienzo y aquí hay que hacer un lazo de estos corredizos para rematarlo pero bueno tranquilos que si no entendéis mi esquema este random yo ahora os lo explico entonces vamos a poner aquí el esquema como siempre vamos a necesitar un telar las gomas que os mencioné antes cuatro colores y el ganchillo entonces como siempre empezamos a colocar en la posición de las sonrisas hacia arriba primero el primero es hacia arriba por el lado por el carril de la izquierda el segundo a ver número uno número dos blanco otra vez hacia arriba el mismo carril número tres blanco hacia la derecha dejar el primero libre número cuatro blanco hacia el otro lado hacia la derecha también número cinco ya pasamos el siguiente color número seis blanco por el carril del medio hacia arriba número siete el segundo color ahí no estoy mirando para donde lo que estoy haciendo número ocho ¿dónde está? blanco ya se ve un poco inútil voy a ponerme las gomas del lado de la derecha número ocho número nueve el segundo color ay no lo estoy haciendo mal número nueve el tercer color rojo dijimos número diez tercer color número once tercer color y número doce el segundo color ya hay que poner aquí una goma doblada doblada entonces alcanza es como decirlo enroscada una vez entonces la goma esta tiene que ser el color de lo que vais a hacer a la pulsera como yo os dije me gusta más el verde oscuro que pase así un tallo pues verde oscuro pues una vez una vuelta y listo como son pocas gomas se hace bastante rápido entonces ahora le damos la vuelta y pasamos a enlazarlas damos la vuelta al esquema número uno el primero hacia arriba tiene que ser dentro de todas dentro del de las verdes del comienzo cogemos la goma de esta de arriba y la pasamos uno el dos la siguiente hacia arriba cuidado aquí hay dos del mismo color tienes que coger la que está no se va a ver porque está pegado la que está más arriba número tres hacia la derecha desde abajo también dentro pasando por dentro del verde número ocho ah no ocho no cuatro el de la derecha del medio cinco este seis no tengo seis ah para arriba recordad que es la de arriba que tenéis dos el mismo color ahí va siete supongo que es la siguiente arriba cuidado que hay dos tengo que coger la de arriba ya la pasamos hacia la derecha todos estos del medio y los que faltan hacia arriba recordad que es meter por dentro para agarrar con el último que cogeis todos los anteriores entonces ahora el truco es aquí hay que poner un nudo corredizo entonces cogemos el mismo color que tengáis la punta del pétalo los anteriores blanco y lo que hay que hacer es metéis el ganchillo por aquí dentro de todos los las gomas todas las gomas agarráis la goma y la pasáis por dentro de todas todas las gomas vale entonces lo agarráis así y hacéis el uy cuidado que se ha enganchado el nudo corredizo tiráis para que lo he apretado y ya está ya lo que hay que hacer es quitarlo que ya está hecho lo quitamos y este es nuestro primer pétalo lo que hay que hacer ahora es esconder lo que sobra del lazo y lo hacemos por la parte de atrás o lo que menos nos guste y el truco es como siempre meter por dentro agarrar e ir pasándolo hacia adentro hasta que nos quedemos sin cabo y ahora pasamos por aquí estas gomas blancas son un poco pequeñas las de la caja estas son las que venían en la caja bien estiráis un poco porque a veces pierde la forma así puntiagula bueno este es el primer pétalo entonces ahora pasamos al siguiente pétalo y hace exactamente lo mismo lo que pasa que no hay que poner el verde ahora os explico como sonrisas para arriba y hacemos damos la vuelta al esquema y hacemos lo mismo como empezaba que pasa ahora aquí no hay que poner el hacerle un doble una doble vuelta al verde porque lo que hay que hacer es colocar el pétalo que ya tenemos entonces buscamos el derecho que creo que era este y con el derecho hacia arriba colocamos aquí el doble verde y ahora lo que hacemos es enlazar las gomas y ahora tenemos otro pétalo y lo que hacemos es esconder por detrás ya tenemos dos pasamos al tercero vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Cuando tengáis la flora lo que hay que hacer es la parte del tallo. Entonces usamos el verde hoja este y vamos a hacer una cadena simple. Yo os recomiendo hacerla doble, ir poniendo dos en dos las gomas para que quede más consistente. Y luego ya depende de vuestra muñeca si os hacéis más largas o más cortas. Entonces damos la vuelta para enlazar y lo que tenemos que hacer es coger la flor y engancharlo al principio. Esto ya es nivel básico. Todo va arriba. Añadimos un cierre. Añadse lo que tengáis. Lo que os he venido con las gomas. Que no se os lie. Y tenemos un lado hecho y hay que hacer lo mismo por otro lado. Podemos hacer otra cadena. Que viene siendo... Así como está. Me ha sido nada para que no quede retorcida luego la pulsera. Pasamos las cuatro gomas por el cierre. Y listo. Ya tenemos la pulsera. Te la pones. Y a fardar. Luego a veces con el uso, con ponerse chaquetas y tal, puede que... Que se os suelte la gomita. Por ejemplo, lo veis aquí que se os sale un poquito. Pues simplemente es coger el ganchillo cuando se os esté soltando. Y la metéis para adentro. Y ya está. No tiene más ciencia esta pulsera. Alc fait un poco es una interrogante. Lo que tienes que tener tienda.